Fede Val. ¿Qué pasó? ¡Qué boludo! ¿Para qué la gotira Fede Val, chicos? Estamos intrigados. Lo está pensando. Olleros. Olleros, derecho. Olleros, no sé, a ver qué le pasa. Pancasero. ¡A ver! Si le vamos a dar bola a todo lo que escuchamos en el radiopasillo de nuestra baqueteada faranduloca, no se salva nadie, Doña. Pero, como dicen, ojo de loca no se equivoca. Y el que parece que anda con ganas de patear con todas las puertas del placar es Federico Val. En un momento dado decían que eras gay. ¿Vos te acuerdas de eso? Claro que sí. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Eras gay? Nos tenemos que hacer una ilusión. Y los sueños, sueños son. Pero vaste y volvís. La verdad es que no probé. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿por qué no? Yo no probé y no cierro la puerta. Cuando llegó abrió y la estaban rompiendo el... Y luego que vino ese rumor. Fíjate esto. Un mensaje de alguien ha llegado a Federico Val. ¡Ay! Federico, ¿no es el hijo de Carmen que está bailando? Sí. ¿Un salchicha? Me dicen de que Federico tendría amoríos con el coach. ¡Cero la astra! Federico Val es gay, primicia. Esto me lo dicen. Me dicen Alejandro Esposta. Está chequeado. Y estaría teniendo amores con el coach. Si es verdad que le vaya bien. Y si es mentira, bueno, disculpen por el rumor. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!